Y la siguiente canción es de un disco que se llama La Pipa de la Paz, eso fue en 1996 Y esta canción en particular es un joropo, así que si hay venezolanos, ¿venezolanos? ¿Por ahí hay? Bueno, joropo, ¿qué? Se parece al Son Jarocho, pero igual es aquí tocado por rockeros de montaña, así que ahí va, La Culpable Soy como el amarillo, como un avión, como un ratón No quiero ser la culpable de dañar tu corazón No es por ser mala persona, ni por mala vibración No quiero ser la culpable de dañar tu corazón No es por ser mala persona, ni por mala vibración Soy alma desamorada, ni no me calma nada Póngate en el Tatequieto, pues daré llaves aprietos Soy una locomotora, en el de montañas rusas Soy gallito de pelea, de la rey multa en la escuela Nadie se muere de amor, muerde el drama, mi sol No, otra cosa, mariposa Que la vida es azarosa No, dañaré mi silueta Como un bebé Como un bebé Como un bebé No quiero ser la culpable de dañar tu corazón No es por ser mala persona, ni por mala vibración En el bajo hay tornicente En el bajo hay tornicente Pa' que el ambiente se caliente Pa' que la gente se contente En el bajo hay tornicente En la guitarra, leíto Leíto en la guitarra Pa' que se arme la jarra Leíto en la guitarra Pa' que se arme la jarra En los carros y teclados En los carros y teclados Hablaban y se mueven Hablaban y se mueven En los carros y teclados Y en la batería yo ni Y en la batería yo ni Y en la batería yo ni Yo ni la cuti Yo ni la cuti Yo ni la cuti Yo ni la cuti Yo ni Yo ni Yo ni Yo ni la cuti Y en el Y en el Sonido Jorge Y en el Sonido Jorge Te muevo pues esos botones Pa' que Tú suene bonito Y en el escenario, David Y en el escenario, David En los monitores, Alex En los monitores, Alex Y en el escenario, Alex Y alguien está haciendo video Concho, concho en el video Concho en el video Y en las luces No me sé el nombre Pero lo más bonito de esta noche Son ustedes, son ustedes, son ustedes Son ustedes Y en la voz, y en la voz En la voz, en la voz Soy florecita romera Pa' cantar desde la que quiera Pa' cantar desde la que quiera Soy florecita romera Estamos muy agradecidos Estamos muy agradecidos Escuchamos, han venido Hoy se cruzan los caminos Bailemos y hagamos ruido Bailemos y hagamos ruido Bailemos y hagamos ruido Microchipita romera Bailemos y hagamos ruido Gracias.